¡One Punch! Ahora que el manga ha cambiado tanto del webcomic, sabemos que en el webcomic Saitama rompe la espada de Flash y Flash cuando está entrenando, por eso va a buscar a Sonic y termina enfrentando al jefe de los ninjas. Ahora como cambiaron esos detalles, ¿qué pasaría para que Saitama se enfrente al jefe de los ninjas? Por cierto, geniales resúmenes, saludos. Y bueno, muchísimas gracias. Pero respondiendo a la pregunta, tienes razón, este arco de la aldea ninja parece ser bastante diferente a lo que vimos en el webcomic, y esto debido a que muchas tramas están combinando. Obviamente hay situaciones como la agrupación de ninjas que se mantienen, pero otras que son completamente nuevas, como la integración de Blast a este arco. Pero bueno, directamente lo que mencionas, a final de cuentas vamos a necesitar una razón por la cual Saitama y el líder de la aldea se enfrenten. Y en este caso pareciera ser que su razón no será quitarle sus espadas, como sí ocurre en el webcomic, por lo que tal vez a final de cuentas hay otra razón. Una razón que se me ocurre, que también está cobrando mucha relevancia en este momento, es Manako. Tal vez el líder de la aldea, en el peor error de su vida, secuestre a Manako por alguna razón, y Saitama intenta recuperarla. O por otro lado puede ser que intenten repetir la misma trama del webcomic, en donde por alguna razón Saitama quede en deuda con Flash y Flash, y por esto a final de cuentas decide enfrentar al líder de la aldea ninja para quitarle sus espadas. Aunque sin duda alguna esto parecería un poco forzado, ya que también de acuerdo a lo que estamos viendo, creo que un duelo entre Blast y el líder de la aldea ninja parece bastante viable. Honestamente no estoy muy seguro de cuál será el rumbo que Murata y Wan tomarán con este arco, ya que como dije muchas cosas están cambiando. Pero bueno, pasamos con la segunda pregunta que es de Fabricio Bicho y nos dice, ¿Cómo es que los ninjas de la aldea ejecutarán a Blast? Ya que es el héroe 1 clase S, ¿será que tendrán algún plan? La verdad es que yo me planteé esta misma pregunta, debido a que se supone que ellos están conscientes que Blast en la antigüedad ya derrotó al líder de la aldea, por lo que es casi un hecho que tienen que tener una manera de aumentar su poder, y creo que la respuesta podría ser uno de los cubos de Dios. A mi parecer una situación que podría ser bastante interesante, es que a final de cuentas este grupo para aumentar su poder, haya conseguido uno de los cubos de Dios, y gracias a esto todos acepten el poder de Dios para poder acabar con Blast. A mi parecer esto tendría muchísimo sentido, ya que creo que Dios no tendría ningún problema en apoyar esta causa, debido a que Blast sería uno de sus principales enemigos. Por otro lado también hay que aclarar que a pesar de que aceptes el poder de Dios, este poder está limitado a cuánto tú puedes soportar, debido a que hemos visto algunos portadores de Dios, y cada uno de ellos recibe una cantidad de poder diferente, de acuerdo al nivel que pueden alcanzar. Siendo algunos ejemplos de esto, el emperador sin hogar, Saikos y el mismísimo Garou, por lo que sí a pesar de que el poder de Dios te puede bufear, depende muchísimo de tu capacidad, así que creo que el único que podría convertirse en una amenaza realmente grande sería el líder de la aldea ninja, mientras que el resto de personajes sí podrían alcanzar un nivel bastante importante, tal vez comparable a los ejecutivos de la asociación de monstruos. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla el conflicto contra esta agrupación de ninjas, que sin duda alguna parece tornarse muy interesante. Y bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice, Pokedramis preguntas son las siguientes. Primero, ¿Cómo crees que resultará esta interacción de Saitama y Blast, que no se vio en el webcomic, porque ya van tres veces en las que se encuentran en el manga? Y esto causa mi siguiente pregunta, ¿Crees que pueden tener también un combate aunque sea de prueba, al igual como hace poco tuvimos con Tatsumaki? Saludos. Y bueno la verdad es que estas preguntas son bastante interesantes, de primera instancia a pesar de que si Saitama y Blast ya se han encontrado, no hemos visto demasiada interacción entre ellos, apenas unos cuantos intercambios de frases. Uno de los aspectos que más nos llamaba la atención era si Blast estaba consciente que Saitama fue capaz de manipular el tiempo, además de si también está consciente del increíble poder de Saitama, ya que si realmente reconoce este poder no se me haría nada extraño que le pidiera ayuda en su causa para enfrentar a Dios. Pero bueno por el momento como lo menciono, a pesar de sus múltiples encuentros realmente la interacción entre estos dos no ha sido muy grande, y si espero ver mucho más relación entre ellos, aunque supongo que también One no quiere conectarlos tanto para que no se altere tanto la historia del webcomic, ya que en el webcomic como sabemos se supone que Saitama y Blast ni siquiera se conocen. Pero bueno por otro lado hablando de este combate amistoso, yo honestamente tengo muchísimas ganas de verlo, y no suena nada descabellado, ya que como lo menciona Saitama ya ha tenido otros enfrentamientos contra el propio Genos, Tatsumaki e incluso Flash y Flash, por lo que yo creo que si puede haber razones para que Saitama y Blast se encuentren al menos en un duelo amistoso, tal vez como lo mencioné si es que Blast quiere medir el poder de Saitama podría enfrentarse a él para ver de que es capaz. Pero bueno sin duda alguna esto es algo que me encantaría ver, y sería puro fanservice pero del bueno. Y ahora si pasamos con la cuarta pregunta que es de Dark Soldier y nos dice, ¿Crees que todas las personas que se han convertido en monstruos hasta ahora en la historia de One Punch Man se debe principalmente a la influencia del poder de Dios, y que cuando este ser sea finalmente derrotado, todos aquellos individuos regresarán a la normalidad? Saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace bastante interesante, es decir que a final de cuentas independientemente que pareciera que la misma naturaleza crea estos monstruos, el que ha proporcionado el poder para que todos esos humanos o criaturas se conviertan en monstruos, a final de cuentas sea Dios. Honestamente creo que si hay grandes posibilidades, aunque creo que hay muchísimos orígenes en los monstruos que no podríamos descartar, pero si se me haría importante que Dios sea el mayor creador de monstruos, debido a que como sabemos uno de los efectos más interesantes en el universo de One Punch Man, es que la aparición de monstruos ha ido aumentando con el paso del tiempo, como si algún poder maligno se estuviera filtrando hacia este mundo cada vez más, por lo que sin duda alguna de esta manera tendría mucho sentido lo que se comenta, además de que de acuerdo a lo que hemos visto, pareciera ser que el universo de One Punch Man se dirige hacia la extinción, ya que como sabemos llegará un momento en que la humanidad no podrá manejar este gran número de amenazas, por lo que terminaría en su completa extinción si es que no se le pone un alto de lleno, y esta podría ser una solución bastante importante para que los monstruos dejen de existir, además de que justamente en el capítulo anterior del manga se acaba de plantear una posibilidad muy interesante, que es la de que los humanos que se han convertido en monstruos puedan regresar a la normalidad, sin duda alguna un planteamiento que hasta el momento en One Punch Man ni siquiera nos habíamos imaginado, pero que al parecer gracias a los intentos de Blast podría llegar a ser posible, y sin duda alguna si Blast es el principal enemigo de Dios podría tener sentido que todos estos monstruos se hayan creado directa o indirectamente por el poder de Dios, honestamente me parece interesante. Y ahora si pasamos con la quinta pregunta que nos diste, ¿Genus volverá a su forma humana en alguna parte de la historia con la ayuda del Dr. Genus o algo así? Y bueno esta pregunta me llama la atención, la verdad es que personalmente ese se me haría un buen final para Genus en toda su historia, que es decir que de alguna manera Genus lograra regresar a ser un humano y tener una vida normal, sabemos que el Dr. Cuseno además de darle poder a Genus siempre se esforzó porque Genus pudiera seguir siendo humano, que tuviera gusto y que pudiera sentir, por lo que sin duda alguna a mi parecer esa sería una conclusión perfecta para él. La pregunta es ¿Cómo se podría lograr esto? Como lo mencionas una de las razones podría ser mediante la ciencia, que el Dr. Genus pudiera ser una especie de clon sacado a partir de las células de su cerebro, haciendo así un cuerpo orgánico y que Genus regresa a ser humano. Por otro lado también está la teoría de que en algún punto de la historia pudiera haber una especie de reseteo universal con lo de los viajes en el tiempo, y de esta forma a final de cuentas Genus nunca sufriera el evento traumático con el cyborg loco y pudiera mantenerse como un humano. Esa podría ser otra posibilidad interesante, pero bueno ya veremos cuál es el destino de Genus a final de cuentas. Y ahora continuamos con la sexta pregunta que es de Melitón por Cuato y nos dice, Y bueno la verdad es que esta pregunta es bastante compleja, yo creo que los neo-héroes son bastante poderosos, sin duda alguna varios de ellos se equiparan a los héroes clase a este nivel de poder, pero creo que a los neo-héroes si le hacen falta monstruos, es decir personajes que vayan más allá del poder establecido. Por ejemplo personalmente por el momento no creo que nadie llegue a equipararse a Tatsumaki, no sé si Webigasa podría llegar a ese nivel, pero por lo que hemos visto de ella lo dudo mucho, ya que se sobrecalienta excesivamente rápido, cosa similar a lo que ocurre con Blue, por lo que no creo que puedan resistir una batalla pesada por mucho tiempo, así que no estoy tan seguro de ellos, tienen un poder muy grande pero se desgastan rápido. El único que si me gustaría ver su verdadero potencial ya que creo que puede lograr grandes cosas es Raiden, debido a que este se compara físicamente con el mismísimo Darkshain, pero al parecer tiene una voluntad inquebrantable con las peleas, por lo que este no retrocedería en un combate, y sin duda alguna creo que Darkshain podría ser uno de los héroes más poderosos si se dispusiera a pelear sin importarle el riesgo a su cuerpo, y pareciera ser que Raiden si puede tomar ese lugar, por lo que sin duda alguna creo que Raiden es un buen emblema para los neo-héroes. Respondiendo ahora así de manera definitiva, yo creo que ellos si podrían hacer frente a varios de los ejecutivos de la asociación de monstruos, pero por ejemplo tal vez alguien como Platinum Sperm podría acabar con ellos con mucha facilidad, además de que no estoy seguro de que nadie tenga el nivel para enfrentar por ejemplo a Saiko Soroshi, como si lo hizo Tatsumaki en su momento, el resto de ejecutivos tal vez ellos si podrían manejarlos, pero como dije creo que le falta alguien que tenga un poder que llegue más allá, y que de verdad se considere un monstruo, de cualquier manera yo creo que los neo-héroes si tienen un nivel bastante importante. Y ahora pasamos con la séptima pregunta que es del Gordo Félix y nos dice, la pregunta es, ¿qué tan fuerte será King si empieza a levantar pesas como dijo Saitama, o empieza a hacer ejercicio? Si el imitador de Saitama era bajo, ¿el de King que es un otaku será más bajo? Y bueno la verdad es que precisamente como sabemos en el webcomic, King tomó la disposición de comenzar a entrenar por cuenta propia, haciendo lo que le dijo Saitama, es decir ejercicio puro, por lo que no estoy muy seguro todavía cuál será su aumento de poder, yo creo que al menos físicamente se iba a mejorar un poco King, pero obviamente si todo va bien apenas si podría compararse a un héroe clase C, y como lo mencionas eso ya sería demasiado, ya que King está acostumbrado a una vida sedentaria sin moverse, y solo jugando videojuegos, por lo que su evolución a un físico muy grande sería extremadamente complicada si apenas acaba de empezar, pero tomando en cuenta el factor la suerte de King, como lo mencionas, algo que se me haría graciosísimo es que a final de cuentas dijeran, que el límite de King era tan bajo que con solo esforzarse por un mes o algo así, él logró romper su limitador, con la suerte de King eso no me extrañaría, pero bueno regresando al poder estándar que tendría King, yo supongo que al menos si avanzará un poco, además de que me pregunto si por ejemplo los neo-héroes no le ofrecerán algún traje de batalla como los que ellos tienen, ya que gracias a esto King podría aumentar bastante su nivel, tal cual como lo hizo el ciclista sin licencia, pero bueno honestamente lo de romper el limitador se me haría una completa locura, aunque con King nunca se sabe, y bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de original Saiyan Demon y nos dice, hola Pokedra aquí tengo una pregunta reflexiva, según tu opinión la historia de One Punch Man debió acabar con el arco de Garou, como la amenaza a nivel dios, o está bien que la historia tenga mucho más hasta tal vez llegar a dios como el enemigo final, y bueno la verdad es que esta pregunta es un tanto interesante, ya que algo que me llamó la atención es que como sabemos el objetivo del protagonista, siendo Saitama en este caso, era encontrar un rival digno, alguien con el que pudiera pelear al mismo nivel, y disfrutar del combate, cosa que parecía que se estaba logrando con Garou, aunque lamentablemente en ese momento Saitama nos dijo que no pudo disfrutar de la pelea, debido a que el apareció demasiado tarde para salvar a sus compañeros, por lo que para ese punto de la historia Saitama se dio cuenta, que realmente al parecer su principal propósito y todo lo que le importaban, no era encontrar una pelea digna, sino que sus compañeros ya le importaban más, la verdad es que a mi eso se me hizo una evolución bastante interesante, aunque como vimos en la historia a final de cuentas, esa evolución fue borrada por el reseteo del viaje en el tiempo, personalmente me habría parecido un buen final de la historia, pero algo que si creo, es que también tendremos que tener la conclusión de otros personajes, es decir a pesar de que si Saitama es el protagonista, lo que hace más interesante la historia de One Punch Man, es que se toma como un universo, donde te encariñas con todos y cada uno de los personajes secundarios, por ejemplo no me gustaría que One Punch termines, sin saber que es lo que ocurrirá con Genos y su batalla contra el Cyborg Loco, tampoco quiero irme sin obtener la conclusión de la relación de las hermanas psíquicas y su pasado, así con el resto de personajes, es decir para que la historia de One Punch Man termine, tiene que terminar todas las tramas que ya fueron planteadas, en este caso el escenario de Dios y la aparición de los monstruos, también es un aspecto muy importante al cual se le debe dar resolución, en conclusión básicamente lo que digo, es que la batalla contra Garou de alguna manera si se hubiera acomodado, podría ser un buen cierre solo para Saitama, pero no sería un buen cierre para todo el universo que lo acompaña, es decir dejaría muchísimas cosas al aire, y si algo debe caracterizar a One Punch Man, es que va a concluir con todas las historias y tramas que ya han sido planteadas, de cualquier manera no niego que si llegue a pensar que esa batalla contra Garou cósmico, podría ser el final del manga, pero bueno ahora pasamos con la novena pregunta que nos dice, ¿qué tan poderoso sería el líder del aldea ninja suponiendo que es también un avatar de Dios, comparado a Garou cósmico estaría en igualdad o Garou cósmico sería más débil, ya que en sí Garou solo recibió algo de poder, mas no se convirtió en un avatar de Dios, y bueno tu pregunta es bastante interesante, ya que por un lado tienes razón, el contrato que hizo Garou con Dios no fue al 100%, debido a que apenas si se concretó el trato, aunque lo que debemos reconocer es que la razón por la que Garou cósmico se hizo tan poderoso, no fue tanto por el poder de Dios, sino más bien por el mismísimo Garou, ya que lo que lo llevó a rivalizar con Saitama, fue su aprendizaje de la energía divina, y el hecho de poder copiar las técnicas de sus adversarios, es decir si Garou no hubiera tenido esta capacidad, Blast podría haber acabado con él en un instante, y Saitama de igual manera, representando que a final de cuentas no sería la gran amenaza, pero el hecho de poder copiar las habilidades de otro, fue lo que lo llevó a un nivel completamente diferente, y la principal pregunta es, ¿cuál va a ser el potencial del líder de la aldea ninja? Es decir, él también podrá realizar ese copiado, o por otro lado él simplemente va a tener un poder establecido, seguido por Dios, aunque como lo mencionas, tal vez el líder de la aldea ninja no pueda incrementar sus poderes como lo hacía Garou, pero su nivel base va a ser extremadamente elevado, esto porque él si va a aceptar de lleno el contrato con Dios, y este va a poder utilizarlo directamente como un avatar, es decir podría ser que el enfrentamiento contra el líder de la aldea ninja, sea directamente una pelea contra Dios, sin duda alguna esto sería brutal, y respondiendo a esa pregunta, supongo que la única diferencia que podría haber con Garou cósmico, es que el líder de la aldea ninja en poder bases, si tenga un mayor poder que Garou cósmico, al menos en un principio, ya que supongo que él no debería tener la capacidad de aprendizaje que si tenía Garou, de cualquier manera el líder de la aldea podría ser una de las amenazas más grandes que hayamos visto, y ahora si pasamos con la última pregunta que es de Fernanda Juárez y nos dices, saludos Pokedra, ¿tú crees que Sweet Mask podrá volver a ser un humano con el método de Blast? y bueno esta pregunta se me hace bastante importante, y creo que es bastante difícil, ya que de acuerdo a lo que hemos visto con el proceso de Blast, esto lo está haciendo con los monstruos que anteriormente eran humanos, y fueron transformados a partir de la célula monstruo, pero en el caso de Sweet Mask las cosas son diferentes, ya que él fue un monstruo desde siempre, alguien que podía cambiar de forma y por eso tomaba la forma humana, pero directamente Sweet Mask nunca fue un humano, por lo que técnicamente esto no debería ser posible, aunque algo que si me llama mucho la atención del proceso de Blast, es que este llega a la conclusión de que la voluntad del humano, es lo que puede llevar a cabo este proceso, por lo que también es posible que en el caso de Sweet Mask, pueda ocurrir algo similar, es decir si Sweet Mask tiene la voluntad de seguir siendo un héroe y un humano, tal vez con el proceso de Blast se pueda lograr algo importante, ya que como se nos menciona si a final de cuentas, todos los monstruos están conectados al poder de Dios, tal vez Blast sepa la manera de neutralizarlo, y si Sweet Mask como ya hemos visto tiene una voluntad fuerte para querer convertirse en héroe, tal vez incluso siendo un monstruo pueda lograr convertirse en un humano, siendo un proceso inverso a la monstruificación, sin duda alguna no descarto esta posibilidad, se me haría extremadamente interesante, aunque eso si personalmente yo creo que este proceso de Blast, él piensa usarlo con su amigo, el líder del aldea ninja que muy probablemente haya usado el poder de Dios, para convertirse en un monstruo, así que el plan de Blast es intentar usarlo en él para que vuelva a ser un humano, pero bueno ya veremos que es lo que ocurre en el próximo arco, que sin duda alguna parece tornarse extremadamente interesante, y ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.